¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Quise que Oso me acompañara el día de hoy para grabar este video porque pues es un video importante. Yo sé que en este canal, bueno, ya llevamos bastante tiempo. Hemos reído, hemos llorado, hemos... literalmente hemos llorado. Nos hemos enojado más de una vez. Pero pues llega un momento como cualquier cosa en donde hay que tomar una decisión fuerte y la decisión aquí es ¿se mueren mis redes sociales y se acaba todo esto? ¿O revivimos y le damos un nuevo boost a todas mis redes sociales, incluidas este canal? Lo que pasa es que Wefren News desde el inicio nació como una alternativa del contenido que ya estaba haciendo en ese momento con Wefren Normal pues como para diversificar un poquito y para darle un poco más de vida a la carrera que según yo en algún momento iba a morir inevitablemente en redes sociales. Llevamos con este canal desde hace muchísimo tiempo. Ya varios años hemos estado desde antes de la pandemia. Hemos cubierto eventos mundiales, hemos cubierto cosas indignantes, metidas de cárcel a algunas personas y su salida, juicios completos, promesas de ciertos políticos y años después ver cómo se desenvolvieron, inicios potenciales de algunas y cómo acabaron. La verdad han pasado muchísimas cosas a lo largo de este canal pero más que el canal y las noticias que hemos cubierto lo que me di cuenta con este canal es que a muchos de ustedes lo que les importaba no solamente es las noticias sino también cómo las cubro yo, cómo las digo yo y el input que yo le meto con mis opiniones y con las mismas opiniones que ustedes han ido compartiendo conmigo a lo largo del camino. Conforme fui creciendo con el canal me empecé a dar cuenta de que pues como todo, ¿no? Todo lo que sube también baja y me empecé a dar cuenta de que el tema de las redes sociales y mi influencia en internet iba a empezar a bajar en algún momento. Es por eso que me empecé a involucrar en muchos otros proyectos, empecé a resolver problemas a otros creadores. Por ejemplo, no sabían vender merch, ¿no? Desde diseñarla, la logística, los envíos y todo. Entonces fundé una empresa que se llama Rocket Merch que le ha ayudado a decenas de creadores a poder vender merch. Luego creé 10 segundos que podías vender patrocinios. No sé si ustedes se acuerdan que antes lo usaba muchísimo. Creé Priv que se terminó convirtiendo como en el OnlyFans latinoamericano. No sé, vueltas que dan la vida. Y pues al final de cuentas empecé a conseguir tanto éxito por fuera de YouTube que al final como que pues sí, dejé un poco de lado los canales y como que los mantuve como a mí me gustan y como más cómodo me he sentido. Pero lo que me empecé a dar cuenta a lo largo del tiempo es que esta idea que yo tenía de que todo lo que sube baja y que las redes sociales iban a acabar en algún momento me di cuenta de que no. Muchos de ustedes siguen aquí siguen viéndome todos los días después de años como que ya superé mis expectativas por muchísimo de lo que creí que iba a lograr con este canal. Y es ahí donde me di cuenta de que aún hay mucho camino que recorrer dentro de las redes sociales y dentro de mi canal de YouTube. Además de muchos otros creadores que empezaron incluso antes que yo que siguen muy activos en redes sociales. Y la verdad es que la energía y las ganas las tengo igual. Todo cambió cuando un día de la nada recibí una oferta de una plataforma que se llama Kik. Muchos de ustedes seguramente ya la conocen otros tal vez no. Pero básicamente es una plataforma que está compitiendo con Twitch en donde tú vas y haces en vivos. O sea, todo en tiempo real. Tú te metes y estoy ahí en vivo y en directo. Entonces, cuando me hicieron esta oferta como que me hizo reflexionar muchísimo sobre mi trayectoria y sobre los negocios que tengo actualmente. Y dije, la verdad tengo mucha energía y muchas ganas de crear cosas de nuevo. De revivir WFR de cajas. De poder hacer, no sé, tantas cosas que quise hacer con el canal que como que nunca hice por estar ocupado en otras cosas. Y ahorita dije, lo quiero hacer bien. Por ejemplo, siempre tuve esta idea de en ciertas noticias hablar a un experto y llamarlo en vivo para poder hablar del tema en específico de algo. Por ejemplo, estamos hablando de una noticia de medicina y poder contactar a un cirujano. O si estamos hablando de algo que está pasando en la casa de los famosos y poder hablar con uno de ellos. Al final los contactos los tengo ahí y podría ser algo muchísimo más complejo y bien producido. También poder hacer concursos con ustedes en tiempo real en donde, no sé, ya sea de preguntas de cultura general en donde quien más vaya contestando al final se gana un premio o carreritas en GTA y el que gane. La verdad es que hay un montón de cosas que podemos hacer y como que nunca las hice porque al final estaba enfocado en otras cosas. Pero ahorita la verdad sí me quiero enfocar en ser un creador de contenido full, hecho y derecho. Y es por eso que me quiero dar como esta última oportunidad, por así decirlo. O sea, estoy en un punto de mi vida en el que la verdad tengo muchas oportunidades, cada vez se me abren más puertas de empresas, de negocios, de gente que quiere colaborar conmigo y también me están llegando oportunidades en donde creí que ya no las iban a ver que es dentro de la creación de contenido. Y es por eso que les digo que ahorita que llegó esta propuesta de Kik como que me hizo reflexionar y dije, pues va, vamos a darle una última oportunidad y vamos a darle. ¿A qué me refiero con esta última oportunidad? Pues que el deal con Kik, la oferta que me hicieron, tampoco es como que ah, hazlo y no pasa nada. No, al final hay ciertos requisitos que hay que llenar. Básicamente lo que me pidieron fue que los primeros dos meses son como de prueba, pero a partir del tercer mes tengo que tener una media de mil personas viéndome. Lo cual, incluso yo pienso que es bastante difícil considerando que es una plataforma nueva, que muchos de ustedes no la han usado, no la han probado ninguna vez y que muchos de los creadores más importantes están en Twitch. Pero también creo que es posible si lo hacemos bien y si hacemos que los streams no sean tan improvisados, sino bien hechos, producidos, invitando a gente y haciendo las cosas bien. Es por eso que aquí te pido tu ayuda. No te pido que veas los streams si no te gustan y no te voy a pedir que veas algo que no estás disfrutando. Pero lo que sí te voy a pedir es que le des la oportunidad. Métete a un stream, literalmente. Los voy a empezar este sábado. Este es cuando ya va a empezar bien. Durante esta semana y durante el último mes he estado haciendo muchos directos en donde han pasado cosas muy chistosas. Sí, se le puso la luz a Dimo. ¡Cabrón, regaló las putas 100, güey! Pues dije, voy a darle un mes de prueba, vamos a hacer streams de todo y la verdad es que lo que pasó este último mes estuvo increíble. Hice una comunidad muchísimo más cercana de la que creía. Me empecé a llevar ya con las personas recurrentes que entraban en el chat. Empecé como a conocerlos un poco más y ustedes más a mí porque es muy diferente ver un Wefere News que ver un directo, obviamente. Y es por eso que me gustaría que le dieran esa oportunidad y lo probaran. De hecho, les voy a dejar unos cuantos clips de las cosas que han pasado en este último mes para que se den una idea de lo que ha pasado. ¡No mames! ¡No! Y pues simplemente es eso. La verdad es una época muy padre la que he tenido en Wefere News y estoy listo para darle como un segundo push y hacer muchas cosas. Literalmente han visto desde que Osa era un bebé y ahorita la estoy aquí cepillando, vean todo el pelo que está dejando. Seguramente todo este pelo es el mismo que tenía solamente antes de chiquita en todo el cuerpo y ahorita es nada más lo que le estoy barriendo aquí enfrente de ustedes. Y no sé, como que han sido muchas cosas que han pasado y han evolucionado dentro del canal y pues no, simplemente quería invitarlos a que le den una oportunidad. Pueden meterse a kick.com diagonal Wefere meterse a cualquier hora del día aunque probablemente voy a estar en directo a horas razonables como de 3 a 7 de la tarde todos los días y en eventos especiales pues ya les iré avisando en el canal. Pero pues sí, como que es la idea de revivir los canales de revivir Wefere Cajas y grabarlo en vivo hacer entrevistas en vivo y invitar a gente y bueno, invitarlos a ustedes también no solamente a ver sino también a participar. Entonces, pues nada espero verte ahí de verdad espero poderte encontrar ahí más de una vez y pues nada muchas gracias cabeza de nepe por verme todos estos años y esperemos que este sea el inicio de algo grande y no el inicio del final. Así que nada ¿algo que quieras decir? Osita, pequeña ¿algo que quieras decirle a la gente que tanto te quiere y te apoya? Pues ya lo oyeron.